Bueno, tenemos otro juego de estos hermosos que nos gusta hacer por radio porque la radio lo permite De un lado del micrófono, además le cuento, está Felipe Ficina, Javier Vicente, Elisabeth Machado, Néstor Picone Del otro lado nuestro cronista, N. Seiza, el compañero Luis de Lía, desgraciadamente detenido pero que le sabe sacar el jugo a todas las situaciones Luis, ¿cómo te va? Buenos días Buen día a todos, un abrazo enorme, afectuoso desde acá de la cárcel de máxima seguridad de Seiza Ahí está, y ya nos ponemos en contacto para que las cosas trasciendan no solamente con Radio Rebelde Con Radio Gráfica, donde está Lucas Molinari con Punto de Partida Lucas, ¿cómo te va? ¿Cómo les va, compañeros? Un abrazo gigante para Luis Ahí está, bueno, yo tengo posibilidades en este programa de hablar con Luis, así que tomate unos minutos Y hace que el programa sea Punto de Partida y charlen con Luis, Lucas Bueno, gracias allá también a la mesa Luis, bueno, en primer lugar, bueno, te saluda Lucas y preguntarte cómo estás de salud Mira, muy bien, antes que nada quiero agradecerle a los compañeros de Radio Gráfica que me visitaron en el penal Junto con los compañeros de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre Junto al compañero Cot del Partido Comunista, bueno, fue una visita muy linda Así que agradecerle a Radio Gráfica, muy especialmente la visita, ante cualquier respuesta, ¿no? Y segundo, mirá, mi salud es la que es, este, yo tengo tres bypass operado a corazón abierto Tengo un infarto, este, ya que tiene diez años Y soy insulino dependiente, ¿no? Soy diabético Este, o sea, soy un tipo de una salud Si querés precaria, pero Pero, pero que, bueno, acá hago Hago lo que tengo que hacer, digo No es quizás el lugar desde el punto de vista Psicológico, psiquiátrico El mejor lugar para estar Para un tipo en mis condiciones, pero bueno Este, Bonadio me ha denegado Sucesivamente La posibilidad de modificar esta situación por salud Este, una situación que, bueno Desde el punto de vista judiciable Es inentendible, ¿no? Este, porque todavía no sé bien por qué estoy acá, ¿no? Luis, una de las cuestiones que nos comentaban los compañeros que fueron de Radio Gráfica Hablando con Zanini También, bueno, con Yusuf Khalil, con vos Es que no tenían el acceso a las informaciones diarias Es así, digamos, ¿cómo es la información? ¿Cómo les llega a ustedes? Bueno, es complejo Es muy complejo Este, nos informamos por las visitas Como podemos Con algún diario que se cuela Con Alguna tele que hay prendida Pero con muy pocos canales Entonces, este Digamos Desde ese punto de vista Tenemos una situación altamente precaria ¿Me puede subir el retorno? No, un poquito A ver, a ver, ahí estás escuchando mejor Ahí estamos muy mejor Ayer salió en la etapa de Página 12 Lo que fue la pericia de la computadora de Alberto Nisman Que estuvieron todas las partes La dirigió la sección de ciberdelito de la Gendarmería Nacional Pero estuvieron todas las partes Los peritos de Sara Garfunkel, de la madre También de su ex-mujer Sandra Arroyo Salgado Que venían sosteniendo que a Nisman Lo habían matado Después de las 2 de la madrugada Y la confirmación De esta pericia ¿No? Firmada por todos los peritos Es que Nisman A las 7 y 1 minutos del 18 de enero Estaba vivo Y esto me pareció importante Hablarlo con vos Porque yo creo que si Nisman No moría ¿No? O era otro el devenir De este fiscal ¿No? Quizás iba ese lunes al Congreso Y se demostraba Que toda la denuncia de él Era falsa No se puede entender Sin su muerte Que ustedes estén presos No, este A ver Siempre hay que preguntarse Cuando sucede un episodio De esta naturaleza ¿Quién es el beneficiario político? ¿No? Y Acá está claro El beneficiario político De la muerte de Nisman Ese lunes Fue Mauricio Macri ¿No? Este Cien mil personas A la calle Él a la cabeza Y fue el lanzamiento De De su Campaña presidencial Este Y un país Este Un país mediático Por lo menos El sector multimediático Este Culpabilizando a Cristina ¿No? Por Por recordar escenarios Yo cuando Existe este Corrimiento De las dos de la mañana A las siete de la mañana Hay un episodio Que me da vueltas En la En la cabeza ¿No? Y no dejo de De pensarlo A las dos y media A tres de la mañana Casi inmediatamente Después Un soldado Y ciudadano israelí Llamado Damián Pacher Anuncia la muerte De De Nisman Este A los medios Se fuga a Montevideo Y de ahí se va a Israel ¿No? O sea que anunció Una mentira A las dos y media A tres de la mañana Nisman no estaba muerto Y es Claramente un hombre De la Mossad ¿No? Este Por eso Este Este cambio De escenarios De horarios A mí me Me da vuelta Mucho en la cabeza ¿No? Claro Lo que plantea Coleman En la nota ¿No? Que escribe Que bueno Hay que decir Que es casi El único diario Que está informando De esto Más medios Como gráficos Bueno Rebelde Entre otros Es que Está descartado Que hayan Se hayan metido Dentro De la De la computadora De Nisman ¿No? Que no hubo Digamos Que no es que A distancia ¿No? Que el único Que lo operó Fue él Está confirmado Eso Digamos ¿No? Y la otra hipótesis Que dice Coleman Es descabellada Es pensar que Los que lo mataron Se quedaron cinco horas Para navegar en la computadora A leer Página 12 O a Por ejemplo Mirar Fotos de Móderos Con las que él Se había acostado Digamos Bueno Yo comparto Lo de Tuni Que efectivamente Es así Pero agrego Este dato ¿Por qué Damián Pachel A las tres de la mañana Anuncia esto Y se fuga a Israel? ¿Te gustó? Y son las cuestiones Que ojalá Algún día El Poder Judicial Pueda demostrar ¿No? O explicar Claro Este Bueno Todos pudimos ver En internet Este Cuando yo digo Soldado Y ciudadano Israelí No lo digo Peyorativamente Digo Él hizo La conscripción Bajo la Bandera Israelí Lo que le hizo Perder la condición Este De ciudadano Argentino No por la bandera Israelí Cualquier Argentino Que haga La conscripción Bajo otra Bandera del mundo Pierde su condición De Argentina Molinari De radiográfica Luis Les cambio un poco El eje De la charla Quería aprovechar Tu análisis Algunas informaciones Te deben haber llegado Luis De lo que pasó Este fin de semana Con el acto En San Luis Y después El congreso De la provincia De Buenos Aires No son lo mismo Pero que se empiece A organizar El PJ En la provincia De Buenos Aires Un lugar donde Se da la madre De toda la batalla Me parece Un dato Alentador O por lo menos Que no se puede Dejar de tener en cuenta Sí Evidentemente Fueron hechos Relevantes El de San Luis Tuvo una enorme Amplitud Ahí Menéndez Y otros Intendentes Se han comprometido A venir por el penal En estos días De visita Cosa que yo Lo Lo vamos a recibir Los compañeros Con mucho cariño Con mucho afecto Y necesitamos Una gran unidad De lo que pasó En San Luis Y de lo que pasó En el PJ Bonaerense Y de lo que pasó En Capital ¿No? En ese encuentro Que hizo Algunos compañeros En la MET ¿No? Este Creo Creo francamente Que tenemos Que tenemos Que ser conscientes De que Solo podemos Hacer posible En el 2019 Con Con mucha unidad Con mucha cabeza abierta Con Este Con ganas De devolverle Al pueblo Este La senda Abierta Por Néstor Y Cristina Y Y profundizarla Y con mucha amplitud De criterios ¿No? Este Digo A mi me parece Yo estoy pensando Desde De Felipe Solá Pasando por Todo el Kinderismo Y no me Cierro a la Izquierda Este Digo Hay que Armar un gran Movimiento Para que Restaure Un proyecto Para Para los Trabajadores Las clases Medias Los pobres De ese País ¿No? Sabes Luis Que bueno Hubo compañeros También de gráfica Presentes en San Luis Y bueno Recién hablábamos Con Vivian Que nos decía Que bueno Está el debate Del 2019 Que es el debate Electoral Pero hay quienes También dicen Bueno ¿Qué hacemos Mientras tanto? ¿No? ¿Cómo se articula Por ejemplo La conflictividad ¿No? A partir de este Modelo económico Y bueno Justamente La construcción Política Hacia adelante ¿Cómo ves Esa relación? Hay que crear Ámbito De discusión Política Hay que Empezar a construir Un sistema De referencias Este Que es posible En la Argentina Y acompañar Cada conflicto Ahora el 24 De marzo Los organismos Están planteando De derecho humano Una enorme Movilización Y el eje De esa movilización Que sea La libertad A todos los presos Políticos Bueno Me parece Que es una Me parece Que es un Un hecho Por demás Importante Que va a Conmover Digamos A la sociedad Argentina En un momento Complejo Porque ya no es La oligarquía Solamente Que acecha Esta oligarquía Mafiosa Tramposa Que bueno El otro día Hasta Hasta esta corte Que venía Jugando un papel Prácticamente Legitimador De todas Estas cosas Este Tuvo que salirle Al cruce Hace Diez días El embajador El nuevo Embajador Norteamericano Edward Prado Vino a decir Claramente A quien Lo quiere Escuchar Prácticamente Después de haber Recibido El acuerdo Del Senado Norteamericano Que venía Por el tema Amia Nisman Memorándum ¿No? Este Y que venía A ordenar A ayudar A ordenar La justicia Argentina Digo Los tipos Así como tuvieron Un plan Cóndor Militar Como le gusta Decir a Raúl Zaffaroni Están pensando En un plan Cóndor Judicial Y ese plan Cóndor Judicial Lo para Solamente La gente En la calle Y ellos Se pregunta Bueno Néstor Luis Con respecto A Brasil ¿No? Han fusilado Fueron balas De la policía A Mariel Franco Esta concejal De Río Panegro Bueno Se ve también El hecho En Lula ¿No? Que la gran Pregunta es Si lo van a Proscribir O no Y quizá Bueno Esta evaluación Que deben hacer Las diferentes Oligarquías Del termómetro Social ¿No? De si estalla O no estalla ¿No? Algo que quizá Es difícil de ver También en la Argentina Algunos se nos preguntan Bueno ¿Hasta dónde va a ir Este modelo económico? Quizá hasta que la gente Se lo banque Quizá es la gran pregunta ¿No? Tanto en Brasil Como en Argentina Pienso Y permítime Que le sume A lo de Lucas Luis Esa violencia Venimos analizando Desde temprano Que en México Mata Candidatos En Colombia En Brasil Mata A una concejal Que es negra Madre soltera Lesbiana Bueno Todas las Pero que además Había enfrentado A la policía Y esta militarización Que hace el neoliberalismo Que es novedosa ¿No? Porque Utilizar la gendarmería Bueno Creo que ellos Están trabajando Sobre un modelo De violencia Diferente Al que se había Aplicado En otros tiempos Sí Yo creo que han Dejado de lado A los A los ejércitos Latinoamericanos Por los cuales Tienen cierto Y van a fortalecer Los aparatos De seguridad Policías Federales Policías Provinciales Prefecturas Gendarmería Van a operar Con eso Van a financiar Eso Y sobre todo Bueno Me pasó a mí Cuando fui a Indagatoria Este Con Con Monadío No No solamente Me recibió Un Un juez Que estaba Alcoholizado Y algo más Que terminó A los empujones Y a los insultos Con mi abogado Que nos gritaba En la cara Que no teníamos Ningún derecho Y que después De De aplacados Los ánimos Este Cuando El escribiente Con él parado Al lado Se sienta Tomar Nota De mi Declaración Indagatoria Veo atrás Un cuadrito Del Departamento De Estado De los Estados Unidos Como un Metamensaje Ante mis ojos Donde él Acababa de ser Este Recapacitado Por esos Organismos Esa Esa Especie De nueva Escuela De las Américas Donde está Mandando A cantidad Enorme De fiscales Y jueces De todo el Continente Luis Te mandamos Un fuerte abrazo Desde Radio Gráfica También para todo el equipo De 7.0 Con el compromiso De esta emisora También del foro De radios comunitarias De poder No solamente visitarte Sino de poder Seguir haciendo conexiones A lo largo Si te parece bien Néstor De ir coordinando Para que en otras radios De Farco En todo el país Puedan hacer estas conexiones No, contá con eso Estamos a disposición Lo que nosotros queremos Como militantes Esa es la difusión Y la instalación Del tema De la libertad A todos los presos políticos Y obviamente A Luis Y después Mostrar Que se puede articular Políticas de comunicación Desde los sectores Que no somos Hegemónicos Ni en los medios De comunicación Hegemónicos Así que gracias A Radio Cooperativa Y a vos Lucas Por el A Radio Gráfica Y a vos Lucas Digo gráfica Y cooperativa Porque es una radio cooperativa Con una gran expresión De trabajo cooperativo Y a Farco Y a Lucas Molinari Gracias Lucas Abrazo Luis Abrazo Abrazo grande Para todos Y bueno Enté la disposición De ustedes Pasaba entonces Luis de Liga Seguimos nosotros Aquí en 7.0 Luis no te vayas Porque tenemos A Felipe Ficina Tenemos a Javier Vicente Que bueno Vos sabés que Ayer ganó River Y acá estuvimos discutiendo Porque yo desde el miércoles Quiero que Javier Vicente Hable de política Y no de fútbol Porque ¿Para qué vamos a hablar De fútbol? ¿Cómo viviste Luis En el penal? ¿De qué modo ¿De qué modo Pudiste vivir El triunfo de River Frente a Boca? Con mucha bronca Porque En el penal Tenemos la TDA Y no se pudo ver Por TDA Y publicamos En las redes ¿No? Nos robaron todo Inclusive el fútbol La posibilidad De De ver el partido Por supuesto Este Después nos enteramos De los resultados Este Y Los vivimos Con 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 muchísima alegría Pero Pero bueno ¿No? Muy Muy preocupado Creo que esta semana En otro orden De cosas Es un Una semana Decisiva ¿No? Porque La Corte Suprema Ha tomado una decisión Dura El otro día Que es el desconocimiento Del TOF Número 9 El día jueves Sí Pero esto Se caerá Un montón De jueces Federales Que no tienen Acuerdo Del Senado Ni que Llegaron a ser Jueces Federales Por concurso Lo que Bueno Generá un terremoto Y este intento El miércoles De la Comisión De Asuntos Constitucionales En Senado De intentar Poner En la agenda Este El desafuero De Cristina Cosa que van a intentar Plantear La otra semana Digo O O se ordena Esto O se Profundiza Este Esta instrumentación De la justicia Al servicio De lo peor De la política Neoliberal ¿No? Estamos en horas Decisivas Dicen que no tienen Los números Para el miércoles Pero ya Metido El tema Y va a ser Todo un dato De la realidad ¿No? Si Eso es Clarísimo Ojalá Que Pero quería Llevarte Luisa Que Nosotros estamos Dándole el tono A esta semana De la semana De la memoria Por la verdad Y la justicia Y algo que temíamos No fuera a pasar Realmente Con lo que pasó En San Luis Y el primer documento De la De la convocatoria Incluye El tema De la libertad A todos los presos Políticos Y a nosotros Relacionando Un tema Que venimos conversando Desde tempranito Con vos Es el tema Que la unidad Garantiza también El avance conceptual En la lucha Por la libertad De los presos Políticos Se necesitaba unidad También para Para que Tenga más fuerza El reclamo Si, si Por eso es muy importante Que hayan estado Todos los actores Todo aquello Que Que bueno Este A ver Lo dije El otro día En nuestra asamblea Por teléfono El pueblo judío Tenía cada 40 años Este Un capítulo Que se llamaba El jubileo Que quería decir Que todos Perdonaban a todos Este Y que empezábamos De cero Que empezábamos De nuevo Creo que San Luis Tiene que ser eso Como el jubileo Del pueblo judío ¿No? Este Tiene que ser El Perdonarnos Las ofensas Las rupturas Este Darnos un abrazo Fraterno Mirar el futuro Este Para volver A las Con mucha más Experiencia A la senda Que nunca se debió Haber Perdido ¿No? Yo agradezco Mucho A Página 12 Que publicó Mi carta A los patriotas Latinoamericanos El día sábado Este Donde bueno Ahí expreso También un poco Esto ¿No? Yo estoy dispuesto A tenderle la mano A todos Desde una punta A la otra El arco político A reconstruir El movimiento nacional Con un solo objetivo La victoria Del 2019 Y vos sabés Que esa carta Ayer la pude Conversar con Adolfo Pérez Esquivel Él no la había leído El sábado Cuando hablamos Y ayer me comuniqué De nuevo con él Este Y me dice Es muy buena Ese mensaje Que da Luis Pérez Esquivel Viene muy Muy Complicado Digo yo No Él está A ver Preocupado Por lo que está Pasando en el mundo Viene de una gira De Grecia Alemania Brasil Y me dice Picone Ayuda Que esos Textos Como el que Dice Luis Hacia el camino Hacia las cuestiones Que tenemos que enfrentar Que no es solo Macri Acá es Macri Pero La cosa está Peliaguda Digamos No Pero a ver Estamos bailando En la cubierta Del Titanic Y Probablemente Entre esta semana Y la próxima Trump Haga fracasar La ronda de Austria Este Para boicotear Se quiere salir Del G5 Más 1 Eso es el comienzo De la tercera guerra mundial ¿Entendés? Porque es Volver a intentar El ataque militar De los Estados Unidos A Irán Y la verdad Eso ni China Ni Rusia Lo van a permitir Entonces Entramos En una zona De altísimo Voltaje político De lo cual Las grandes Extensiones Habitacionales Los pobladores De este planeta No tienen la menor idea De esto De los peligros Que traña esto En un mundo En un mundo Que Mirá Me contaba El otro día Este Corregime Cot Del PC Se llama Víctor Cot Hablábamos con Víctor Cot Que me gustaría Que le hagan Una nota Si lo tenemos Ahí en carpeta Viene de China Vos mismo Lo dijiste Bueno Vino de China Cot Y dice Que se sorprendió Porque Xi Jinping El Digamos El Nuevo Nobel Presidente Y casi vitalicio Ahora Presidente chino Le está diciendo Lo mismo Hay El ejército Chino Y el partido Comunista Chino Preparándose Para esto Para esto Que yo digo Y acá en Occidente Estamos ¿No? Este Rusia también Cerrando fila Porque este triunfo De Putin Con más del 74% De los votos Con más del 74% De un país Que olfatea esto ¿No? Donde a diferencia De no afianzar El socialismo Pero si afianza El nacionalismo Que va en contra Del neoliberalismo Quiero recordarte Que esto Hace 7 años Lo dijo Obama Que el O sea La llegada Siria De Estados Unidos Era el preludio Del ataque a Irán Irán no es Irak Y Hay un respaldo Enorme Y creo que Europa Por razones tácticas Y Y bueno Creo que Que China Y Rusia En eso A ver Obama detuvo Su plan De ataque a Irán Porque vio Inmediatamente La movilización De las tropas Chinas y rusas Entonces Dio vuelta atrás No mandó Las tropas Mandó al ISIS Y bueno Terminó Haciendo un Zaparrancho Ahora Este tipo Acaba de Sacar a Tillerson De la cancillería Y poner esta mujer De la CIA Que actuaba En torturas Claro En torturas En la zona Del sudeste asiático ¿No? Un personaje Nefasto Lo pone para eso Para ver Si van a la guerra Si van a la guerra Con Irani Eso es Este Lamentablemente Una mala noticia Para la humanidad ¿No? Es así Luis Se nos terminó A nosotros El tiempo Tenemos que cambiar Al otro programa A abrirle la puerta A los chicos De la grieta A los hombres De la grieta Este La verdad Que me pone Muy contento No se como lo vivís vos Pero hemos dado Un panorama Desde lo personal Y tu salud Hasta llegar A lo internacional Creo que es importante Para los oyentes Poder escuchar tu voz Y después que se repita Por las redes Este Este mensaje ¿No? No Yo te agradezco Picone Te agradezco a vos A tal equipo Que está ahí Este A él Y a A todos Los oyentes Este Al 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 compañero Este Porque Realmente Están todos Poniendo el hombro Haciendo tripa Corazón Este Con una enorme Generosidad ¿No? Tratando de que Sobreviva Estas expresiones Alternativas ¿No? Uno no tiene que Escuchar Las barbaridades Que se dicen En los medios Hegemónicos ¿No? Este Algunos estúpidos Siguen hablando De la pesada herencia De Cristina No Es tremendo Cristina les dejó Un país increíble Y estos tipos Lo están haciendo Mierda Y bueno Todo eso Es lo que hay que Reventar Bueno Los dejo Con un gran Agradecimiento Te mando un beso Grande Luis Estamos acá Bancando la radio Y esperando que Vengas Alta fiesta Te vamos a hacer Cuando salgas Estamos todos Esperándote Toma la palabra Obvio Pero con todo Un asado Flor de fiesta Toma la palabra Un asado en los tres Un asado en cañuelas Te quiero mucho Luisito Te queremos mucho Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo para todos Chau chau AM 740 Alta radio